Europa tiene un programa que es el PESCO, que es un programa de colaboración permanente de empresas. De alguna manera, en el mundo de la seguridad y la defensa, hablar de colaboración es un elemento fundamental. Los malos siempre van más rápido, y hablo de la ciberseguridad, por ejemplo, y tienes que tener siempre esa colaboración que permita poner en común las informaciones para poder hacer factible unas buenas capacidades en el mundo de la seguridad y en el mundo de la defensa.